En el marco de una ronda preventiva planificada y estructurada por la Prefectura de Carabineros Valdivia, el día de ayer, en un patrullaje preventivo en el sector de la población Norte Grande de Las Ánimas, el personal de servicio sorprende al interior de un gimnasio de dicha población y de la Junta de Vecinos, una cantidad de 18 personas que practicaban deporte, específicamente baby football, aficionado. Por lo tanto, y debido a que infringían la normativa sanitaria respecto de estas actividades que están prohibidas, se procedió a la detención de estas 18 personas, como también de la persona que se encontraba a cargo de este gimnasio. Queremos destacar el gran trabajo que ha establecido Carabineros de Chile en la región de Los Ríos y de acuerdo a los lineamientos establecidos por nuestro gobierno, hemos fortalecido los tres objetivos, que es el control sanitario, la seguridad ciudadana y el control del orden público. En este mismo orden de cosas, Carabineros, fortaleciendo el patrullaje preventivo focalizado, logró establecer un procedimiento la jornada de ayer, donde se encontraron a diferentes personas realizando actividades deportivas, por lo cual reiteramos el llamado a cuidarnos entre todos, a destacar el compromiso que debe tener la ciudadanía para no poner en riesgo la salud de las personas.